Más de 19 mil millones de pesos es el presupuesto de egresos del Estado de Campeche aprobado en sesión ordinaria en el Congreso del Estado. Este martes el Pleno de la 62ª Legislatura al fin aprobó la iniciativa de ley de egresos del Gobierno del Estado para el ejercicio fiscal de 2017 presentada por el Ejecutivo Estatal. Es así que de los 19 mil 277 millones 532 mil 100 pesos que importa el monto total del presupuesto de egresos y que se ha propuesto a esta soberanía, se incluyen los proyectos de egresos generales de las dependencias de los poderes legislativo, ejecutivo, judicial y organismos públicos autónomos. Es procedente en lo general y en lo particular. Consecuencia, su aprobación y la emisión del siguiente proyecto de decreto. Cabe señalar que la iniciativa contó con el voto de la mayoría de los diputados con excepción de la fracción parlamentaria de Morena, representada por el diputado Carlos Martínez Aque. Asimismo, la mesa directiva del Congreso en lectura presentó el punto de acuerdo para solicitar a las Secretarías de Hacienda y Energía y a la propia Comisión Federal de Electricidad la reclasificación del Estado en su zona tarifaria como de consumo doméstico, esto en beneficio de la población. Además de aprobar la inclusión del nombre del cacique maya Mochkowo en el muro de honor del Congreso del Estado como parte de las celebraciones por el 500 aniversario de la batalla en defensa de ese cacicasgo y que terminó dando muerte al conquistador Francisco de Montejo a celebrarse el próximo 2 de abril de 2017. Con edición de José León e imágenes de Omar Barrera para Telemar Noticias, Antonio Ramírez. ¡Gracias!